Y nosotros vamos a seguir con más información y con invitaciones, porque estamos a fin de año, los balances de año, pero también los cierres de año, las muestras, los cursos, en este caso todos los talleres que se estuvieron realizando durante este año en la Biblioteca Susana Liera van a tener su varieté. Mañana, viernes a las 20 horas, estuvimos charlando con el profe de telas que nos comenta todo lo que se viene. Próximo viernes a las 20 horas, primer varieté de la Biblioteca Popular Susana Liera, que es una propuesta, acá en la Biblioteca hay un montón de talleres de muchas cosas y la idea es comenzar a mostrar lo que se hace en esos talleres, tanto los profes como los alumnos. Es importante que si uno, por ejemplo, viene a un taller de tela, tenga la oportunidad de enfrentarse al público, de poder experimentar y llevar a cabo todo el laburo que venía haciendo en las clases, bueno, presentarlo en una gala. Así que en esta primera varieté vamos a tener alumnas y alumnos de danza, alumnos de tela, también vamos a tener de folclore, bueno, yo voy a estar de payaso con mi payaso timbaleta de presentador y después también van a estar los alumnos de ajedrez, se va a poner una mesa iluminada con ajedrez y los que tengan ganas pueden jugar una partida. Si ganan, se llevan algún premio de alguno de los talleres de manualidad que hay acá, hay porcelana fría y, bueno, otros talleres, entonces si ganás la partida de ajedrez te lleva un premio. Pero todas las partidas a la gorra, por ejemplo, te querés sentar a jugar con uno de los alumnos del taller de ajedrez a la gorra. Lo mismo la entrada para el varieté, es a la gorra. Así que, bueno, un poco la idea es esa, juntarnos. ¿De comienzo? Y a las 8 de la noche y, bueno, hay buffet, birras en lata y sándwiches veganos y sándwiches para no veganos. ¿Y a la entrada también a la gorra? A la gorra, exactamente, sí, para que sea súper inclusivo y también un poco la filosofía de acá de la biblioteca, ¿no? Que la gente venga, participe y, bueno, después lo que esté a disposición de cada uno. Y digo, va a ser también una manera de encontrarse todos los talleres juntos, ¿no? Claro, profe, también difundir los trabajos de los talleres e invitar a más gente a que se sumen, porque, bueno, es nuestro trabajo también, así que está buenísimo. Y, sobre todo, para mí la importancia de que los alumnos tengan esa posibilidad de enfrentarse al público, a los que les interese, ¿no? De enfrentarse y de sentir esa experiencia de estar ahí cara a cara con toda esa adrenalina. ¿Este viernes? Viernes 20 horas, este viernes acá, Biblioteca Popular Susana Liera, San José 1777.